i don't know what you want let's have a bit of fun till i don't fall vamos, que pedo eso ya va, ya vengo quien, quien llama? alo? hola, hablo con Leonardo eh, si, si, el habla, cuénteme como, como va todo por allá, por la casa pues, eh, muy bien cada vez voy progresando más y el motivo de mi llamada es para preguntarle si ustedes han ido a la casa con tu mamá eh, no, no hemos ido a la casa por qué, que pasó algo a ver, es que mandé a limpiar la habitación y dejarla vacía pero encontré un par de pasaportes y creo que son de ustedes si, 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 son de nosotros creo, o sea, nosotros nosotros, nosotros estábamos viajando o sea, íbamos a viajar fuimos al aeropuerto y, y se nos perdieron los pasaportes por eso no pudimos viajar nos quedamos acá en Colombia pero está seguro que son los pasaportes si, 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 y hasta donde tenía este día ustedes se iban del viaje exacto, no, no, no podemos viajar por qué, que, que pasó cuénteme vamos, encontré estos pasaportes acá entonces, creo que tienen que venir inmediatamente a casa no, 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 o sea, no, usted usted no entiende bien nosotros no podemos ir a esa casa o sea, eso es imposible de verdad se están pasando cosas muy, muy fuertes sí, pero, me quemo que no porque quiero explicarles algo en persona para que sepan en qué estamos tratando no, no, no con qué estamos tratando esto es en serio pero, o sea nos puede enviar los pasaportes y ya o sea, nos los envían en una moto en un taxi o lo que sea o sea, por qué quiere que vayamos no entiendo no es necesario a ver, a ver, a ver, a ver a ver, me explico a donde vayan los va a perseguir puede que en este momento en el lugar que se esté donde esté en cualquier momento puede afectar no solamente a ustedes sino a más personas pues por eso que tienen que vivir para que el remordio que los está prohibiendo se quede en esta casa y yo viviría con eso ya va entonces eso quiere decir que el problema no es la casa me tengo que no bueno, sí, está bien iremos más tarde por allá en la noche para la casa bueno vengan lo más pronto que puedan recuerden que puede afectar a alguien más ok ok, ok, listo entonces vamos ahora mismo vale, vale muchas gracias padre muy bien nos vemos no me gustó para nada lo que acabamos de escuchar no, no en el próximo episodio eso indica que el demonio hay que tenerlo encerrado entonces aquí viene lo que no les va a gustar no, no o sea no vamos a entrar allí cierran bien la puerta y no la abran ni un solo instante mientras yo no lo digo voy a hacer las oraciones y esperen mi llamado ok muchachos antes de irse tengo que decirles algo no, no les voy a decir que el demonio todavía está con nosotros ustedes se tienen que separar